Luego del anuncio del retiro de su candidatura a la Presidencia de la República, Margarita Zavala rechazó que su renuncia haya sido producto de alguna negociación y sostuvo que no declinará en favor de ningún aspirante, por lo que llamó a sus simpatizantes a que voten en libertad, en conciencia y por quien quiera. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, externó su mayor respeto y admiración a Margarita Zavala, luego de que la expanista renunciara a su candidatura independiente. En su cuenta de Twitter, dijo que Margarita Zavala es una mujer honesta, inteligente y congruente, por lo que siempre contará con su amistad y reconocimiento. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reconoció la decisión de Margarita Zavala de retirarse del proceso electoral. Mediante su cuenta de Twitter, expresó, El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, lamentó que Margarita Zavala abandone la contienda electoral y llamó a los simpatizantes de la candidata a sumarse a su proyecto, porque él continuará para liberar a México de la partidocracia. Agregó que ser independiente es difícil, pero es lo correcto. Que les quede claro, yo no me bajaré del caballo y a paso seguro vamos a ganar, concluyó. Te gira por Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, indicó que será este jueves cuando fije su posición respecto a la renuncia de Margarita Zavala. Notimex